Hola, mi nombre es Luz, soy estudiante del Máster de Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Actualmente estoy realizando mis prácticas en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ELIGICA, en concreto en el Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo. Durante estos meses en el Programa de Bioeconomía, mi trabajo se ha enfocado en desarrollar el concepto de disrupción y de tecnologías o innovaciones disruptivas en el ámbito o marco de la bioeconomía. Además de esto, estuvimos trabajando en seleccionar aquellas tecnologías que cumplieran con esta definición, siempre en la línea del aprovechamiento de los senderos de la bioeconomía. En concreto, también estuvimos trabajando en aquellas que aprovecharan los residuos agrícolas que se generan en la producción de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Hugo Chavarría, soy el gerente del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del ICA. Luz ha estado trabajando con nosotros durante los últimos tres meses, principalmente en el análisis de tecnologías disruptivas para la bioeconomía. Nosotros, como Programa de Bioeconomía, estamos trabajando en los 34 países de las Américas, principalmente en el tema de generación de conocimiento y sensibilización para la bioeconomía, en la construcción de hojas de ruta, en la formulación y fomento de políticas y marcos normativos para la bioeconomía y, sobre todo, en cómo interiorizar la bioeconomía dentro de los modelos de negocio de la agricultura y los territorios rurales. Con el Programa de Bioeconomía tuve la oportunidad de realizar algunas actividades, como fueron el curso de Bioeconomía, en el que pudimos realizar una estancia de campo, viendo algunas de las potencialidades de este programa, de lo que implica la bioeconomía. Además, pudimos participar en eventos de gran relevancia en el ICA, como fue la Junta Interamericana de Agricultura, en el que vinieron muchos de los ministros de los 34 países. Pude participar en el desarrollo del boletín, un boletín especial de la cooperación técnica de la institución para este evento. Por otro lado, también estuvimos participando en el foro latinoamericano de bioeconomía, de los jóvenes de bioeconomía, All Biotech, en el que dimos apoyo en la organización y demás. Y además, pudimos participar en talleres e involucrarnos con los emprendedores de este evento. Durante los meses que he estado aquí en el ICA, he podido conocer la complejidad de lo que es el funcionamiento de una organización internacional de este calibre, que hemos visto mucho durante el máster cómo funcionan las organizaciones, cómo es la relación interna y externa, cómo llegar a ser una cooperación de calidad. Yo creo que lo que he aprendido aquí al respecto de la cooperación técnica y en concreto de la agricultura, siendo yo ingeniera agrícola, es algo muy valioso que me llevo de esta experiencia. Por otro lado, el trabajo en equipo que tuve con mi programa de bioeconomía puso a prueba y de una forma bastante natural las habilidades de organización, gestión, el saber actuar en el momento adecuado, el saber actuar de forma adecuada y organizada. Es verdad que había momentos en los que probablemente mucho trabajo puntual, pero siempre se ha sabido trabajar, o sea, siempre pudimos trabajar y entendernos como equipo y eso es otra de las cosas muy buenas que me llevo de esta experiencia aquí en el ICA. Mi nombre es Gabriela Quiroga, soy cientista social y miembro del programa de bioeconomía y desarrollo productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Costa Rica. Luz Atencia estuvo con nosotros durante tres meses y colaboró en tres productos centrales. Un documento de análisis sobre tecnologías disruptivas de aprovechamiento de la bioeconomía en América Latina y el Caribe. Un documento de documentación de la tecnología de biodigestores y sus usos y potenciales y una documentación sobre el caso de la piña en Costa Rica. Nos dejó esencialmente estos documentos que enriquecen el trabajo que hacemos y reflexiones, por supuesto, en términos conceptuales sobre estas tecnologías. Y también un aprendizaje muy importante fue sobre la comunicación, de cómo efectivamente podemos comunicar estas tecnologías de manera sencilla para que los agricultores puedan aprovechar sus usos en la bioeconomía en América Latina y el Caribe. Y bueno, para acabar el vídeo me gustaría agradecer a la gente del máster por haber gestionado y darnos la oportunidad de hacer estas prácticas. A los funcionarios y funcionarias del ICA, mis compañeros y compañeras de las prácticas y a todas las personas que han estado ayudándome durante este tiempo aquí. Ha sido una experiencia maravillosa que me llevo de por vida y lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias a todos y pura vida.